Bueno, señores, aquí estamos con nuestro analista, Junior Betances, ustedes vieron esa primera información, bueno, esto está caótico y siempre se lo vamos a estar diciendo, están detrás de los coyotes, están detrás de los organizadores de viajes ilegales, pero no obstante a eso, también es mucho lo que esos inmigrantes que cruzan la frontera pasan, sin tomar en cuenta a lo que se arriesgan, porque muchos llegan, hay otros que no llegan y así sucesivamente. Junior, gracias por estar ahí, buen inicio de semana para ti, para todos, nuestro público bello y hermoso. Sí, como siempre, la bendición para ti y para todo el público que nos sintonizan cada tarde, en horario de 4 a 4.30, en este es un noticiario América al Día, comenzando la semana en este lunes. Y vamos a saludar en el día de hoy a nuestro amigo Rubén Luna, con quien estuvimos compartiendo este fin de semana y te mandó un gran saludo. Nuestro amigo Rubén Luna, gran activista comunitario, gran político, un hombre que está haciendo un trabajo extraordinario en pro de la comunidad, que siempre reparte su pavo, que siempre está ahí. Y es un gran activista político también del Partido Revolucionario Moderno. Así que nuestras felicitaciones y el saludo que te mandó también nuestro amigo Rubén Luna y ojalá que los problemas internos dentro del PRM puedan subsanarse y que esta fuerza política vaya compactada a lo que va a ser las elecciones del 16 de mayo del año 2024. Y aquí estamos, como siempre, para darle todas las informaciones de los que usted, del análisis político, de las principales informaciones que están ocurriendo a nivel de todos los estados y a nivel del mundo. Cuando hablabas tú sobre el problema de los coyotes, sobre de los coyotes, pero no están el problema no son los coyotes. Yo digo que peores son los que se dejan llevar de esos coyotes que le venden sueño. Bueno, el sueño americano y cuando llega Camán, ahí están. Viste este reportaje que pasamos, señores, miles y miles de inmigrantes. Y ahí están los dominicanos que creían que se estaban robando el show, yéndose por para México y así sucesivamente a Guatemala y esos lugares y haciéndose pasar por centroamericanos. Ahí tienen un problemón porque pierden todo su dinero a sí mismo y se quedan con la frustración. Qué penoso, de verdad que sí. ¿Hasta dónde llega la ignorancia del ser humano? ¿Qué se deja convencer, Junior? Este es un gran problema de carácter económico, de carácter social, de carácter político. ¿Cuáles son los elementos específicos que conllevan a una persona a dejar su patria, a arriesgarse, a cruzar Centroamérica, que está lleno de un conjunto de selva, un conjunto de incomodidades? Pero ¿cuáles son los problemas específicos? Un problema netamente económico. Nadie quiere irse de su patria. Ahora, yo culpo a todo esto, a los políticos irresponsables que han manejado las naciones, como Centro, Sudamérica y el mismo Caribe, República Dominicana. Si las situaciones económicas se resuelven internamente en los países que emigran hacia Estados Unidos, hacia los países desarrollados, la gente no se va. Es un problema de carácter económico. No es un carácter de problema político. No es un problema de carácter económico. Cuando tú le preguntas a un inmigrante qué está pasando en tu país, por qué tú dejaste tu patria, por qué te arriesga a cruzar la selva, regoce a que pueda morir tú y tu familia. ¿Qué te dicen ellos? Hermano, es un problema económico porque nuestra clase política en Latinoamérica no ha sido capaz de satisfacer las necesidades de un pueblo. Todo para ellos y nada para el pueblo. Entonces, esos problemas van a seguir sucediendo. No se van a reducir, se van a incrementar. Porque ahora tuvimos el problema del coronavirus. El coronavirus golpeó la economía y la micro y la macro economía están severamente golpeadas. Y esto produce hambruna, esto produce problemas. Entonces, hay que hacerle un llamado a los políticos irresponsables, a los gobernantes irresponsables que van a manejar el Estado y todo acción en función de llevarse los impuestos de la gente y no los reinvierten. Entonces, van a seguir los coyotes, van a seguir llenándose su salca, su bolsillo de dinero. Haciendo su agosto, su diciembre y todos los meses. Porque los viajes los organizan todos los meses. Pero, oye, Maraceli, cuando tú vas al médico, que el médico te dice, usted tiene equienfermedad, usted tiene cualquier cosa, ¿qué hace el médico? El médico te recomienda una medicina para que te cure el mal. Porque el médico es lo primero que te dice, si tú no curas esto, se van a producir otras escuelas dentro del cuerpo y van a ser catastróficas. Entonces, el problema de los coyotes, el problema de la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, hacia Canadá, hacia países desarrollados en esta parte de Occidente, es un problema netamente económico. Te voy a dar un dato. Los venezolanos hace 20 años no migraban para ningún lado. ¿Y qué está haciendo Venezuela hoy? Venezuela, los venezolanos han tenido que movilizarse por un problema político interno. Y este problema político interno que ha traído, que ha traído hambruna. Entonces, el problema de los viajes ilegales, el problema de los coyotes, el problema de inmigración, es un problema netamente económico. Y cuando se resuelve ese problema económico... Sabemos que es un problema netamente económico y sabemos que los países en desarrollo, pues, tienen muchas carencias. Y sabemos también que la principal, tienen fallas, y la principal es los malos gobiernos, porque eso viene de por década. Pero también, también vemos que estas personas dan altas sumas de dinero para cruzar por la frontera, venir desde República Dominicana, Guatemala, México. Es dinero y dinero, donde quiera que tú haces una parada, dinero. Y con ese dinero tú puedes poner un negocio y es pensar, óyeme, tú puedes poner un negocio o buscar la manera de solicitar una visa de trabajo, una visa de alguna manera. Pero arriesgando, porque lo que yo voy no es que crucen, no es que vengan, no. Es cómo vienen y cómo se arriesgan y cómo se dejan engañar de los organizadores, que le quitan todo el dinero del mundo, más 20 dólares de más, por un viaje ilegal. Que al final, si tú te pones a pensar, tú pones el negocio de tu vida. Pero óyeme, sencillamente, lo que deben de hacer los gobiernos, como este programa lo ven en el Palacio Nacional, que lo graban y lo ven, entonces vamos a hacer una recomendación al presidente Luis Abinader, que lance una campaña de concientización primeramente. Y todo aquel que quiera salir de República Dominicana, que vaya al Palacio Nacional o hay una oficina del gobierno y diga, mira, yo tengo tanto para el viaje. ¿Qué me garantiza el gobierno? ¿Qué tipo de negocio me garantiza el gobierno? Porque es una realidad. Ahí están las pymes, que cuando tú quieres poner un negocio, tú puedes solicitar. Ahora, ¿qué digo yo? Pónganse la más cómoda, porque muchas veces piden demasiados requisitos para que un dominicano, porque en este caso nada más no vamos a hablar de República Dominicana. Vamos a hablar de Centroamérica, porque si los dominicanos van a Guatemala, van a México, es que por ahí es que se realiza la mayor cantidad de viajes ilegales. Vamos a hablar de Centroamérica, de las oportunidades a sus propias gentes. Ah, que quieren poner un negocio, pónganse la más cómoda. Eso es. Y eso está muy bueno lo que tú dices. Araceli, una pregunta, una pregunta. Tú vives en una casa, ¿no es verdad? Para yo cruzar de un extremo a otro dentro de tu casa, yo tengo que pedirte permiso, tú tienes que saber que yo entré por tu casa y fui al patio, ¿no es así? Claro. Entonces, ¿qué te digo con todo esto? ¿Qué te digo con todo esto? Que las autoridades de Centroamérica, las autoridades de República Dominicana, las autoridades de México, saben quiénes son los coyotes, saben quiénes organizan esos viajes, pero ¿qué pasa? Ah, o es que vayan detrás de esos, entonces. Pero bueno, cara, sería que muchas veces eso viajes ilegales trae como consecuencia que un jefe policial, un funcionario del gobierno obtenga ciertos ingresos producto de la mafia, porque esa mafia va y se le sienta y le dice, mira, yo me voy a ganar tanto de esto y a ti te toca un por ciento. Tómalo por debajo de la mesa, hazte el de la vista gorda, hazte el soldo para cuando yo pase por eso. Entonces, hay una confabulación, hay que decirlo así, hay una confabulación por parte de los organismos de seguridad del Estado, por parte muchas veces del gobierno y por parte de esos organizadores de viajes ilegales. Entonces, hay que tener conciencia, hay que tener conciencia y no solamente conciencia, hay que tratar de solucionar el problema, pero eso es un problema donde las autoridades que tienen como responsabilidad la seguridad del Estado, tienen que poner cárter en el asunto. Porque es una confabulación que hay entre los organismos de viajes ilegales, el gobierno y los organismos militares. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Es lamentable, pero ojalá, como tú dices, que la gente tome conciencia. La gente que tiene que tomar conciencia realmente. Junior, está Vanessa ahí. Vanessa se va, mira, que el tema estaba tan bueno, pero hay que darle paso, lamentablemente, a nuestra amiga Vanessa, que siempre está, esa no tiene problema, esa ni coge yo la, ni se va a coger la caravana, porque Vanessa está bien, gracias a Dios. Vanessa ha decidido quedarse en la República Dominicana, quedarse aquí donde sea y echar el pleito, que eso es lo que realmente se necesita. Adelante, Vanessa, para que nos doy un resumen de las principales informaciones ocurridas a nivel de toda la República Dominicana. Dale, Vanessa, que el escenario es tuyo.